Madre Siempre en una carretera Sin dejar de correr Tantas piedras como flores Tantos plenos como errores Igual Si fui quien eligió esta vida Soy quien tiene que vivirla hasta el final Madre Trabajar suele ser duro Pero creo en el futuro Nunca voy a parar Nadie Le regala Nada a nadie Tener éxito no es gratis Tienes que pelear Con cada paso Voy dejando un pedazo De mi misma detrás Entre aciertos y fracasos Ni un momento te he dejado de pensar Quieras o no Cada día soy mayor Y hoy por hoy Las compañías Aunque no te guste Mírame las elijo yo Quieras o no Quieras o no Te puedo pedir Calma El sermón de la montaña A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana No me va a convertir Duermo Duermo 6 horas Duermo 6 horas Y hoy por hoy Y hoy por hoy por hoy Aunque sea un poco tarde Llamo para desearte Felicidades mamá No me va a convertir 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 Nó